Hola a todos, soy DonPJC y esto es GTA V y estamos aquí en otro nuevo capítulo en el que, bueno, vamos a hacer esa misión que nos propuso el estado prácticamente, así que, bueno, vamos a ver. Ahí viene, ahí viene. En una grúa, vale, en una grúa. Aquí es hoping. Pues sí, la verdad es que sí, un poco optimista, pero bueno Yo creo que Trevor la va a liar, ¿eh? La máscara, la máscara la pilló Trevor Y sí, y pillé una máscara de broma, vamos Fijaos El jefe es el mono Bueno, el simio El alocado Trevor es el mono Y bueno Y nuestro amigo Franklin Franklin, Franklin Es el cerdo diablo o algo así, raro que era Así que bueno, ve a Crips A Cipres Flaps O como se pronuncie Y madre mía, me ha tocado el camión de basura Me cago en panini, me tenía que tocar el camión de basura Es que, es que Qué basura de camión Madre mía, pero bueno, ahí está ya el punto Se ve Y aparcamos, muy bien Vale, T, estoy situado Cuando llegarán Vale, vale, ahí está vigilando ¿Este? No, no Vale, vale, que quería que lo podía manejar Pero no Vale, tenemos que Frenarlo Vale, tengo que frenarlo Coloca el camión en el sitio Vale, venga, vamos Vamos, vamos Bloquea la carretera Genial Y supongo que ahí habrá algún sitio Donde estará Franklin Para así poder Golpear al Una cosa así Supongo, ¿no? Vale, 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 vale Ojo, eh Ojo Estará por la derecha Franklin No, por la izquierda Vale, vale, vale Ahí está, ahí está A la carga, a la carga A la carga No, verá, verá, verá Y... ¡Bum! Sí, señor Sí, señor Uh, esto salía en el trailer Recuerdo yo que Esto salía en el trailer Qué guay Vale, venga Pon las bombas adhesivas Vale, vale, vale Las pongo, las pongo, las pongo Me voy a colocar a A nuestro amigo ¿Me puedo colocar? No me puedo colocar Bueno, no pasa nada Eh, bombas adhesivas Ahí las tenemos Sí, señor Y... Madre mía ¿Y cómo las coloco yo en la puerta? Tendré que Subirme, ¿no? Vale, a lo mejor No se refiere a esa puerta, ¿no? A lo mejor se refiere a esta puerta Pablo, que es tonto Vuelve a las puertas traseras Bien Y... ¡Bum! Perfecto ¡No! ¡Arzuelo! He dicho arzuelo, ¿eh? Estoy muy loco, ¿eh? Estoy muy loco Vale, perfecto Eh... ¿Y el otro por qué huye? Vale, vale, vale Corred Han saltado las alarmas Bueno, pues habrá que largarse Vale, vale Cubrimos por aquí, ¿no? ¿O cómo? Vale, de momento tenemos armas Lo cual está bien Pilla, pilla, pilla Madre mía Madre mía ¡Qué punterilla! Sí, señor Y... Sí, señor Bueno, ahí ya no tanta Pero... Me cago en 10 No le da ni una ¡Uh! Madre mía Se convirtió en chocapique En fin, vamos a cambiarnos A nuestro amigo Michael Y vamos a empezar a matar Sí, sí, sí El auto... El auto... Apuntado hace de la suya Vale, 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 vale Madre mía Mira, por ahí veo a más gente Toma, pilla Pilla Ahí está Y el otro ¿Qué te pasa a ti? Ahí Pilla Perfecto Genial Vamos a cubrirnos Y a matar al calvito Sí, señor Todos son calvitos A los ojos del señor Todos son calvos Vale, vale Pablo Relájate ¡Uh! Madre mía Aquí tenemos a otro Cuidado que me van a matar, eh No veo a nadie, tío ¡Oh, oh, oh! No, 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 no Toma, pilla, chaval Vale, vale, vale Veo más gente por ahí Tú también pillas, compañero Y... Por ahí ¿Eso se puede explotar? No, parece que no Pero bueno No, eh No pasa nada No pasa nada Madre mía He hecho algún cortecito Porque me han matado Me han matado ya terminando Así que he dicho Eh, voy a cortarlo Voy a cortarlo Para no repetir todo Así que nada Vamos con nuestro amigo Ortrebor Que tiene aquí preparado Un bazooka Y por ahí se acerca Un helicóptero No sé por dónde realmente Vale, ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Y... No Demasiado, demasiado Vale, vale, vale Pues nada A Franco ¡Oh, oh, oh! Ojo, ojo, ojo Ojo Pilla A ver, compañero Pilla Ahora sí Ahora sí Lo vemos allí lejos Pero huye Huye de momento Claro, de momento Así que nada Vamos a disparar A todos los que haya por aquí Vale, de momento Estamos aguantando De forma genial Veo ahí Que le están disparando A Trevor Así que venga Vamos con Trevor Claro que sí, compañero Y... Vamos a matar A el de ahí abajo Adiós Estás despedido Genial Genial Vale, por ahí más Eh, pero, pero Esto no se acaba ¿Esto no se acaba o qué? Hay que pillarlo No sé qué Vale, vale, vale Pues venga Los mantenemos a raya A este le he dado A... No, tampoco le he dado Me cago en Panini Pero bueno A ver, a ver, a ver, a ver Pero yo ya no sé Ni quién me está dando Ni nada O sea Esto es un poco loco Un poco loco todo, eh Perfecto Pero... ¿Y qué hacemos ahora, loco? Vale, ahí tenemos a uno Mira, 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 míralo ¡Pum! Ya está muerto Ya no tenemos a uno Ya Vale, vale, vale Aquí hay otro francotirador Pilla En todo el cuello Vamos a ponernos con Franklin Y... Venga, tú Muere, muere, muere Ahí está Sí, señor Sí, señor Elimina los refuerzos de policía Por aquí vienen más Joder, que si vienen más Madre mía Vamos otra vez con Trevor Que está más en las alturas Y podría hacer algo Aunque no tiene mucha pinta de ello Pero bueno Vale, vale A ver ¿Puedo apuntar? Gracias Vamos a intentar explotar eso Ahí está Sí, señor Y causar un poco de revuelo Pero antes Antes ¿Por qué no? Vamos a... Es que me molesta ese coche, la verdad Es que me molesta ese maldito coche Pero bueno No pasa nada Lo eliminamos y ya está, ¿no? Es lo que hay Bien, bien, bien Acaba con helicóptero Uh, helicóptero Por fin, por fin Por fin Oh, vale Pues creo que habría que acabar de forma un poquito más épica Pero claro Así no Eh, eh Que no, que no Que cambia sin querer Que cambia sin querer Compañero A ver, compañero Y... ¡Pum! No, no le he dado en serio Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Pum! Me cago en 10 Que no me apunte Ahí está ¡Pum! Ahora sí Madre mía La tercera vaga vencida ¡Qué malo! En serio Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Hay que escapar Y tenemos que escapar por aquí Por aquí Corre, 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 corre Madre mía Esto ha sido una maldita masacre Espérate Por aquí no Por aquí Sobre al camión de basura A ver, a ver A ver qué pasa A ver qué pasa Vea la ubicación de huida Y espero no encontrarme A ningún policía Porque va a ser muy Pero que muy complicado Repelerlos Aunque eso sí Tengo una estrella nada más Pero bueno A ver si no nos encontramos Con ninguno Ea, pues Ya prácticamente Hemos llegado al punto Al punto objetivo Que era aquí Más que nada Porque aquí es donde dejamos nosotros Lo que viene siendo el coche El coche Que, bueno Os acordáis, ¿no? En el capítulo anterior Del preparatorio y demás Así que nada Me voy a alejar un poquete Porque imaginaos Que explota el coche de allí Y explota también este Así que nada Vamos a explotarlo ahora Ahora sí Sí señor Y vámonos de aquí Rápidamente Hola señor ¿Ese es policía o algo? Ni se ha dado cuenta Ni se ha dado cuenta Espero que ahora No me pongan dos estrellas Y espero Que repeler a la A la peña Rápidamente Así que nada Wow Nos llama Michael Genial El camión de basura Se ha ido a la basura Vamos por aquí No, por el otro lado Lol ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me he enterado de nada Porque estaba conduciendo Ahora que estamos ¿Con Trevor O con Michael? Lo suyo sería con Michael No, supongo A ver ¿Con quién estamos? Epa ¿Con quién estamos? Con Michael Correcto Porque claro Si estamos hablando Con Michael Pues supongo Que nos traspasará a él Así que bueno Tenemos que ir ahora Con Dave Uoh Cuidado compañero Y venga Vámonos para allá Sí señor Madre mía Qué conducción Qué conducción Y qué paisaje Más Más bonitos En fin Aquí es Aquí es el sitio Hola Tengo un paquete Para Dave Paquete para el señor Wetson Venga ¿Os imagináis Que ahora va y me mata? Cinco robos de máxima calidad ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo solo un perro Para ti Voy a meterle No, no, no No quiero solo un chico Quiero a ti Quiero a tu Quiero a tu Quiero a tu Quiero a tus Quiero a tus Quiero a tu No, no No, no ¡Vamos! Creo que Solo me metí De acuerdo Hey, ¿qué es la De acuerdo? Dime algo ¿Te gustaste el fútbol? Tengo una En un inversión de inversión ¿Te gustaste el mercado? Tengo algunos Necesitas Me puedo administrar Name Poison Man Solo me gusta Seguir A Solomon Richards. Madre mía, pues al final hemos aceptado esos cinco robos, ¿no? Lo cual está genial también. Qué guay. Qué guay. Fijaos las sombras y todo. Es que está genial. Nuevo contacto Devin y bloqueado. Genial. Nuevo trofeito. Y como veis ahora en el mapa, como veis ahora en el mapa, correcto. Vemos aquí la D de Devin y vemos la S de Solomon. Muy bien, pues nada. Ah, Solomon, el nota S, ¿no? El del cine, creo, ¿no? ¿O no? No lo sé, la verdad. No estoy del todo seguro. En fin, no lo voy a dejar aquí prácticamente. Bueno, lo voy a dejar aquí. No lo sé si lo voy a dejar aquí. Vamos a cambiarnos de personaje. Por cierto, quiero expandir. Y fijaos. Está todo bien menos la precisión. Madre mía, qué mal, Pablo. Pero bueno, no pasa nada. A ver, vamos por aquí mejor. Y ya está. Madre mía. Nos llama Franklin. Justamente con ese me iba a intercambiar. Hey, man. Listen, I got an interesting opportunity for you. I'm waiting for Dave's. An FIB contact? Are you joking? Relax. The guy's private sector. Very well. It'd be lucrative. Why don't you meet him and see what you think? Oh, yeah, yeah. Genial, se lo pensará. Bueno. Me y Trevor también estarán ahí. Te prometo. Es un paso para ti. Una real oportunidad. Madre mía, conduciendo. O sea, hablando mientras conduce. Y encima, mirando el móvil. Es que es flipante. Es flipante. Y luego se quejan a lo mejor del juego de Hatred. De que genera violencia. Entonces el GTA, ¿qué es lo que genera? Por favor. Si encima es más violento. Pero bueno, en fin. La cosa es que vamos a cambiarnos por nuestro amigo Franklin. Y con él vamos a ver a un señor. Que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. El cual vimos en el capítulo anterior. Y el cual también lo vi yo por separado. Y que no lo mostré. Pero vamos a verlo. Vamos a verlo. No sé si sabré quién es. Tendré que cobrar. Pues sí, la verdad es que sí. Ya va siendo hora, señor. A ver, vamos a ver. Tenemos que ir a hablar con este. La B de Barry. Barry. ¿Ya sabéis quién es Barry? No, sí, no. ¿Qué, qué, qué? Oh, y con Devin también. Pues en el siguiente capítulo hablaremos. Con Devin. Si no. Si, si, si no se me olvida. Claro. Vale, y nos estamos acercando ya. Y por cierto. Amunation. Acabamos de recibir escopetas de. Oh, escopetas de asalto. Genial, genial. Pues pillaré algunas. A ver qué tal. En fin. Ya estamos aquí. Y a ver dónde está nuestro compañero. Aquí está. ¿Os suena ya? Es muy efectivo. Estoy preparado para ser un martir, amigo. ¿Tienes? Si ser un martir significa beber buen huevo. Por cierto. Ya te digo. ¿Sabes? Antes de ir a y colectar las asaltoas. ¿Pero qué? No. Puedes las asaltoas. No puedes beber un huevo. De ir a por la mercancía. ¿Sabes? Cerebral. Que va a... A la gente. A la gente. Protesta. No sé. Eso suena un poco. Vamos a destruirlos con nuestra resolución. ¿Qué es eso? Madre mía. Respira un poco, ¿no? Voy a flipar, ¿eh? Ya lo sabemos. ¿Lol? ¿Lol? Con Trevor tuve alucinaciones de payasos. ¿Vale? Con Franklin... Perdón. Con Michael tuve alucinaciones de alienígenas. Y con nuestro amigo Franklin no tenemos ninguna alucinación. ¡Madre mía! ¿Será porque somos negros, no? Supongo. Y estamos enfermos o algo. No lo sé. Suena muy, muy racista, ¿eh? ¡Madre mía! En fin. Pues nada. Pues lo voy a tener que dejar aquí, creo yo, ¿no? A no ser que se nos haya puesto aquí alguna misión para ir a por la mercancía. Pero ya veo yo que no. ¿Cago en 10? Bueno... En fin. Me despido ya. ¡Madre mía, chaval! ¡Maldito Trevor! Me despido ya. Lo vamos a dejar aquí. Puede que... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Miembro del equipo. De golpe. Chef. Debloqueado. Genial. Ya sé que no cocinamos nada. Pero cuando ayude... Cuando... Genial. Genial. Pues nada. Yo voy a guardar la partida. Ahí hay pesas y todo. Y madre mía, ¿cómo está la casa entera? En serio. ¡Madre mía! En fin. Lo vamos a dejar aquí porque no hay tiempo de más. Prácticamente. Y porque tampoco quiero que se alargue en demasía. Así que nada. Espero que os haya gustado como siempre. Y seguramente en algún capítulo. Aquí no se ve. Algún vídeo haré. Lo que viene siendo las misiones de extraño y loco. No sé si comentándolas. O sin comentar. Y poniéndolas en algún vídeo diferente. ¿No? A lo mejor algún hablema usted. O algo así. Pero bueno. Ya se verá. En fin. Lo dicho. Espero que os haya gustado como siempre. Y hasta más ver. Adiós.